Periodista Daniel Balmaceda nació en Buenos Aires en 1962 Es periodista graduado en la Universidad Católica Argentina y fue editor en las revistas Noticias, Newsweek, Argentina, El Gráfico, Aire Libre, La Primera El Suplemento Escolar Cole Club y Los Periódicos de la Historia Un material realizado especialmente para los colegios En televisión fue coordinador de producción de Móvil 13 y Perdona Nuestros Pecados Productor periodístico de Televisio y productor general del documental Gorriarán Hoy Es miembro titular y vitalicio de la Sociedad Argentina de Historiadores y de la Unión de Cóndores de las Américas Presidió la Fundación Cristóbal Colón entre los años 1989 y 1993 Es columnista de Historia Argentina en diversos medios radiales del país y conferencista en universidades, instituciones educativas, culturales y en empresas También fue jefe de prensa de las Secretarías de las Secretarías de Industria, Comercio y la PYME y de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación Publicó los libros Espadas y Corazones Pequeñas delicias de héroes y villanos de la historia argentina Oro y espadas Desde que Pedro de Mendoza se instaló en Buenos Aires por culpa de un loco hasta 5 minutos antes de mayo de 1810 Romances turbulentos de la historia argentina e historias insólitas de la historia argentina Desde que Urquiza llenó su casa de hijos hasta que Alfonsina se vistió de mar Historias de corceles y de acero de 1810 a 1824 Y en 2010 publicó Biografía no autorizada de 1910 Su último libro publicado en este año 2011 La historia de las palabras Un libro lleno de la magia que aportan las palabras Y de este libro Historias inesperadas de la historia argentina Hay dos o tres pasajes que me encantaría compartir con ustedes Por ejemplo, lo que decía al comienzo del programa ¿Quién fue el penitenciarista más renombrado de la historia argentina? El prefecto mayor Roberto Petinato Fue director de la penitenciaría de Palermo y del penal de Ushuaia De hecho, fue quien abogó con éxito por la supresión del uniforme a rayas Su labor docente como penitenciarista ha sido destacada en la Argentina, España, Chile y Paraguay Su hijo es el extravagante Roberto Petinato que todos conocemos Este es el agudo sentido del humor que tiene Daniel Balmaceda para contarnos las historias más curiosas de la historia Como por ejemplo esta que lo tiene a Roque de protagonista A Roque Sáenz Peña, claro Ni siquiera, nos dice Daniel Una mini biografía de Roque Sáenz Peña Podría estar exenta de datos curiosos Durante el tiempo en que era estudiante primario Un supervisor de escuelas ingresó de manera brusca a su curso Seguido por el celador del grado En voz baja, el pequeño Roque preguntó a un compañero ¿Quién es este loco? El supervisor se lanzó sobre el escritorio del niño y le respondió Cuando sea grande, ya vas a oír acerca de este loco No se equivocaba El inspector escolar que reprimió a un futuro presidente Era otro futuro presidente Domingo Faustino Sarmiento ¿El celador? El celador era Leandro Alem A los 20 años, también Roque Desairado por una mujer Tomó la decisión de ofrendar su vida Miserable por no serle correspondido a su amor En algún campo de batalla El problema era que la Argentina no estaba participando en guerra alguna Consideró entonces la posibilidad de viajar a la África Para combatir por cualquier causa perdida Su sobrino César Viale También soñaría con ser un libertador en ese continente Por fin, recaló en Perú Donde se alistó en los ejércitos que enfrentaban a Chile en la guerra del Pacífico Terminó convirtiéndose en héroe de los peruanos Repuesto de las contrariedades del amor Regresó a la Argentina Y conoció a una de las hijas mellizas de Lucas González El ministro de Relaciones Exteriores de Avellaneda Se llamaba Rosa Dominaba el idioma inglés Y cantaba siempre en privado Como los dioses Se casaron en Pilar De Recoleta Más allá de su matrimonio Roca ejerció el derecho Participó en política con gran maestría Y se bajó de la candidatura presidencial En cuanto el zorro Julio Argentino Roca Le colocó como contrincante a su propio padre Luis Sáenz Peña Varios años después Volvería a ser candidato Otra de las historias que nos cuenta Tiene como protagonistas a las mujeres El primer registro para conducir expedido en la Argentina Fue para Dalmiro Barila Castex Esto fue en 1906 en el mes de abril El segundo lo obtuvo el doctor Francisco Cobos El listado continúa con nombres más o menos interesantes Pero cabe preguntarse ¿Las mujeres no manejaban? Claro que sí La pionera debe haber sido Armandina Pogeti Quien fue célebre en su tiempo por otras cuestiones Armandina Armandina fue la primera mujer que se recibió de farmacéutica Carrera en la que imitó a su padre Obtuvo el título profesional en 1902 Y ahí nomás instaló su propia farmacia Manejó sin registro Pero siempre acompañada por su marido ¿Cómo se obtenía el registro? Pues bien Se daba un examen simple Uno debía manejar un auto de manera correcta Delante del intendente Y otros dos funcionarios que firmarían el carnet Las mujeres que obtuvieron los dos primeros registros de conducir Fueron las hermanas Gat, Violeta y Ofelia Hijas de Alfredo Uno de los dueños de Gat y Chávez Recibieron su certificado en mayo de 1912 Estas y muchas más son historias que Daniel Balmaceda Cuenta con una pluma aguda, sensible Y con un toque de humor encantador en todos sus libros Busca la otra cara de las historias Busca y bucea donde el resto no repara Y encuentra perlitas de la historia que no tienen desperdicio Y que nos sirven a los lectores Para encantarnos con su lectura Y tener ganas de saber siempre un poquito más Daniel Balmaceda, generoso Historiador, investigador, escritor y periodista argentino Aceptó otorgarnos una entrevista Y esto será el próximo lunes Si no me equivoco, Guillermo 21 El próximo lunes 21 de noviembre Lo vamos a tener en el espacio de un ángel para tu soledad Lo cual será un verdadero honor para nosotros Y no quiero que ustedes estén distraídos Agéndenlo Todos los días vamos a ir hablando A seguir hablando un poquito más De este maravilloso escritor 19 horas 5 minutos